Hola chicas, bienvenida a mi canal, su canal, soy Daniela Escalera y en el día de hoy les traigo un maquillaje para San Valentín, el día del amor y la amistad, Valentine's Day. Y este será uno de los looks, como pueden mirar, rosita. Espero que les guste, se suscriban abajo, me comenten, me den likes, compartan y espero traerles mucho más para ver. Y pues nada, aquí les dejo este video, continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Si tienen sugerencias, por favor, escríbanme aquí abajo. Y pues nada, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta pronto.